Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es miércoles 21 de julio de 2021 y estas son las noticias. El pasado fin de semana, siete menores de edad que no representaban con morbilidad ingresaron al hospital del niño DIF con síntomas de COVID-19, mientras que dos jóvenes que estaban internados en el General de Tulancingo, de 22 y 25 años, perdieron la vida debido a la enfermedad. La Secretaría de Salud Federal reportó que en Hidalgo 217 personas dieron positivo al virus SARS-CoV-2 y sus variantes en las últimas 24 horas, así como 11 defunciones a consecuencia de complicaciones por la enfermedad respiratoria, por lo que el acumulado ascendió a 41.530 y 6.230, respectivamente. Ante el repunte de contagios de COVID-19 en Hidalgo, hay 10 hospitales en rojo debido a que reportan una ocupación mayor al 70% de su capacidad, de los cuales tres están saturados, de acuerdo con datos del Sistema de Información de la Red IRAQ, Infecciones Respiratorias Agudas Graves, de la Secretaría de Salud Federal. Derribar 293 árboles afectados por la plaga de insecto descortezador en el Parque de los Hombres Ilustres, a un costado de Plaza Juárez, podría durar tres meses, informó la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Pachuca, Beatriz Cruz Gómez. El primer tribunal colegiado de Hidalgo revocó la vinculación a proceso del exdiputado federal, Cipriano C.P., correspondiente a la causa penal 284-2019, en la que es acusado de homicidio doloso eventual y homicidio de auxilio por un accidente automovilístico en el que un joven perdió la vida calcinado, ocurrido en 2018. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.